Acapera versus Asesino, amigo. Fue en una God Level, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¡Está lista! Esta batalla fue increíble, bro. ¡Tiempo! ¡Ey! ¿Cómo está la gente? Yo ya empiezo con instrumental. Asesino siempre viene haciéndolo mortal. Tú cada rima que haces siempre la haces igual. Yo me mejoro cada día como la revolución industrial. Revolución es la temática. Mira que es profundo. Cada que llega Asesino siempre te va cantando tu rumbo. Ya te va de parmo y punto. Mira cómo me lo tumbo. Te pollo a 500 revoluciones por segundo. Mira cómo lo tumbo. Viene la capela. Yo soy la revolución del flow de la nueva escuela. Este es de los que grita de revolucionario, pero abajo en la tarima demuestra lo contrario. Actúa como millonario. Quiere caminar como muy estrafalario. Este cabrón sabe que está en el Facebook. Es de los que critican al sistema desde el Starbucks. Eso no es ser revolucionario de verdad. Eso se trata de ser escoria de la sociedad. Así que mira que ya. Fumatachonete. Y viva la revolución, compadre. Picado, picado. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Estamos listos. Ya te apela cuando hice. A ver, chile, ¿estás listo? Yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? Rape la golf. Revolución, algo que no entiendes. No sabes de Víctor Jara ni tampoco de Allende. Hermano, la revolución es el cambio drástico de lo que ocurre dentro de tu imaginación. Siempre dices lo mismo. No eres revolucionario. Hablas mucho de mesa. Representas a tu barrio. Pero revolucionario es un carajo vergatario que cuando rapea tiene armas como un mercenario. Mamá, juego. Revolución es lo que tengo. Revolución sorprendo cuando tengo, lo sostengo. Revolución es hip hop y el amor que yo le siento. Revolución es el rap con sus cuatro elementos. Tú no sabes de eso. Revolución es un proceso. Revolución es cuando la leche pasa a queso. Revolución es como lo hace Pedro Elías Aquino. Revolución es como yo asesino al asesino. Qué bueno, amigo. El canto es del pueblo. Tú eres un gordo rechazo. Soy un gordo negro. Tú sabes que de la puerta siempre tengo la llave. Revolución es Venezuela, así que viva Chávez. Alta batalla, perra. Tiempo, ruido, ruido. La de la revolución. Ruido. De que la leche pasa al queso. No tiene... Está loco, amigo. Mamahuevo. Acapella está listo. Esto que fue de 2016, creo. Tiempo. Aquí tú tienes más práctica, pero en freestyle con temática. Tengo la didáctica posibilidad de matarte fríamente. Yo soy el Acapella de tierra de delincuentes. Yo a ti te voy a asesinar. Asesino hoy en día, se va para México con ganas de llorar. Pero esta vez no te voy a aplastar como una botella de vital, sino como aplasté a estigma en la final. Aunque ya no es de vital, ahora es agua y abuel. Saludos para el airestamen de Pudahuel. Yo soy un rapero cuando escribo en el papel. Y soy un guerrero en la cancha igual a Cari, bebé. La gente histérica. Asesino. Mira, la gente histérica. ¿Sabes por qué? Toda Latinoamérica se va a enterar que freestyle de pela tiene la estética. Y que tus rimas son patéticas, como la enfermedad de una señora a punto de morir diabética. 10 segundos. El AKP es superior. Son mis viejas, tú me tienes en amor. Así que, hermano, mira cómo está el caupolicán. Me siento como un integrante de U-Tan Clan. Terrible. Terrible ese cierre, amigo. Porque tengo al frente a mi mayor fan. Terrible ese cierre, amigo. Dale. ¿Está bonito? ¿Está bonito? Ese cierre fue tremendo, bro. Manos arriba, todos en el concierto. Eso es cierto, pela. Eso es cierto. Mira cómo lo hago en el momento. Eres de U-Tan Clan. Eres ODB. Porque ya estás muerto. Así es como se la cuento. Siempre que lo hago de manera está perfecto. Que freestyle del pela da la talla. Si ya te vimos sacar el celular a media batalla. Así que no, maricón. Nunca puede con la rima hacerlo como yo. Y que me sigan trayendo raperos de Venezuela. Formaditos uno a uno. Todos putos me la pela. ¡Me pela! ¡Qué picado del mago, amigo! Esa es pela. Cuando asesino siempre ya te la revela. Asesino al asesino, dice el pela. DJ para el beat. Lo voy a follar acapella. Tenía que estar el sol, ¿eh? Si estaba el sol, le prela el beat y la clava de épico. Soy el beat campeonato. Cuando llego a... Todo rapero en los bandos. Y quedan cinco, quedan cuatro. Quedan tres, dos y uno. Ya saben quién están aquí. Los dos mejores del mundo. ¡Tiempo! El DJ estaba viendo una serie de Netflix. Esto es algo histórico con lo que está pasando acá. Fue hace mucho igual. Fue hace mucho. El último 4x4. Chile es testigo real de lo que está pasando. Así que quiero un fuerte ruido para el 4x4. Olvíate. ¡Estamos listos! Dice... ¡Cinco años! ¡Yo! Cuando yo improviso, el tiempo se deforma. Siempre que llego, yo voy cambiando las normas. Ahora quiero que todos mis haters me respondan cómo se siente que humilla a su dios en primera ronda. No te humilles, yo soy un tígolo. Tú sabes que rapeando tú eres un ridículo. Aquí frente a ellos tú me vas a chupar las testículas. Tú sabes que soy yo, yo soy tu maldito ídolo. Dice que es mi ídolo y habla de testículo ridículo. ¿Así quieres tú ganarte el título? Por favor, pela, yo he hablado de sexualidad. Pero ahorita estamos en una batalla de calidad. Sí, por supuesto, lo sé. Yo también soy en sí. Ya yo gané esta batalla. Ya yo había estado aquí. Si te soy sincero, vine para destruir el beat. Yo no quiero el cinturón. Yo quiero es reventarte a ti, mamá. Qué bueno que quieras reventarme a mí. Te vas a quedar con las ganas como lo haces en free. Porque mira que ya tienes actitud. Ya habías venido aquí. Yo he venido a ti tres más veces que tú. Bueno, tú viniste tres, pero yo tuve rato largo. Yo viví en San Vega. Yo soy de San Bernardo. Yo no soy Cristo Febril. Porque yo soy mucho más bueno y tú eres mucho más hill. Y es claro que no, él no es Cristo Febril. Porque él sí tiene batalla para saldarse al free. ¿Por qué quieren hablar de la Red Bull? Si es tan fácil, ganada, bastarda. Porque no vas y la ganas tú. ¿Sabes por qué? Yo no fui a la Red Bull. Porque no lo necesité, soy un duro de la New School. Y la metralla. Usted es un niño rata, así que punto se me calla. Yo, yo soy un niño rata, men. Yo soy un hombre lobo. Ese es el pretexto que utilizan todos. Pero si de verdad fuera cierto, mis videos de Red Bull tienen mucho más peso que tus conciertos. Por favor, asesino. Es un sueño, dame un pellizco. Llama a la capela 00 el asterisco. Tus videos de Red Bull tienen muchas reproducciones, pero lamentablemente no tienes suerte en tus discos. No tengo suerte en los discos, pero eso no me importa. Yo voy a hacer batallas, a dar a todos derrota. Y mira que se siente muy rapero, pero si te trajeron, ¿por qué estás aquí como un telonero? Amigo, en ese momento, esta batalla era muy buena, amigo. Ah, espera, espera. Silencio, silencio. Era muy buena, ¿entendés? ¿Quién gana? Ver cruzarse a estos dos locos en el Caupolicán lleno, amigo. Tremendo, bro. ¿A ver con quién gana? Todo el estadio, ¿quién gana? Gran del micio, bro. ¿Cómo te van, comicio? Muy bien. Jurados, vengan acá, por favor. No, no, ustedes. Yo me quedo aquí. Bueno, quédate. Yo me quedo aquí. Acá, espera, es lo que quiere, ¿qué me importa? Nada, espera, es un fenómeno, amigo. Dos, uno, repito. Yo estuve ahí. ¿Qué recuerdos, bro? Hubo gente ahí que está en el chat que estuvo ese día en el Caupolicán. Está zarpado, amigo. Informemos a toda Latinoamérica y a toda la hispana. Chile está listo. Dice tiempo. ¿Qué pasa, cabro? ¿Qué pasa, cabro? No es necesario que pregunte. Yo quiero que la gente levante el puño y se junte. Párate la X para que te caiga el yunque. Tú sabes que el pela siempre forma la junte. Ay, yo me quedo aquí. No sabes el respeto que te pasa. No te quedes ahí, tú hubieras quedado en tu casa. Así no nos hacías ese favor. De escucharte rapear de lo peor y decir que eres el mejor. En Venezuela yo soy uno de los raperos que más exporto. Si me fuese quedado en mi casa, no te fuese podido romper el orto. Sí, es que tú no tienes conciencia. Aunque te puedo romper el orto hasta por correspondencia. Puede romper el orto. Cuando escucho ese tipo de rimas, no las soporto. Oye, pela, ¿cómo que lo haces por correspondencia? Yo lo hago aquí en tu cara, a domicilio, con tu audiencia. Pero es que, hermano, las rimas mías sí son verdaderas. Espera cuando canta, lo hace lento y acelera. Mis rimas son certeras, mis rimas en tu cagalera. Es que yo puedo hacerlo hasta de las dos maneras. Hasta de las dos maneras, ay, qué bonita respuesta. Pero a ver, ¿qué te parece de esta? Este es el público de Chile y hay que respetarlo porque aquí hacen fila para poder comprarlo. Sí, aquí hacen fila porque Chile es underground. Chile es el país en rifas más avanzado. Chile es el país que está demasiado lacriado. Pero tú, son un perkin, un cabrío, un guatón cuñejo. Qué bonita rima se escucha. Mira que asesino llega y siempre me escucha. Se cajan de risa los chilenos, mío. Porque ya sabes qué, lo hago bien deforme. Eso dices, güeyón, eres terrible fome. Mira que asesino se coloca su capucha. Mira que asesino de sus letras tiene mucha. Sabe quién te hagas, el agafo, el hijo escucha. Es que todas tus metras en el campo siempre ruchan. Mira cómo llego con el descanso eterno. Por eso vengo a matarte con el fuego y con mis cuernos. Hey, man, vengo de la pierna. Te acabo de partir el culo con mis vainas del infierno. Tiene problemas. Lo del infierno es de su imaginación. Pero eres un niño triste, solo es un caparazón. Aquí, en la improvisación, yo soy mucho más maduro y tengo más evolución. ¡Qué linda batalla, perro! ¡Un fuerte aplauso para estas dos bestias! ¡Qué linda batalla, amigo! ¡Fuerte aplauso! Nunca me crucé con Pela así, compitiendo. De tener que competir contra él. Me lo crucé un montón de veces en eventos internacionales. Es una masa el Pela. Es una masa. Ay, 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 ay. Es muy copado. Claro, la de la fila para poder comprarlo fue una rima que le dijo Pela a Mau en línea 16. Otra cuenta de tres, dos, uno, ¡res! Una más, bro. Una más, bro. Nadie quería que se termine, bro. Una más, bro. Bueno, que sea lo que Dios quiera, men. Estamos, vamos a gritar. Gente, estamos listos, DJ. ¡Tiempo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Yeah! Esos cuernos levantados. Con este rap yo lo dejo enamorado. Esos cuernos levantados. Cuando yo llego con la rima siempre lo hago de este grado. Réplica tras réplica, otra vez tarado. Te estoy partiendo el culo, hermano. Y yo encantado. Y yo encantado. Tú lo que eres un retrasado. Esos cuernos que levantas te los dejaré incrustado. Mi flow, pues, se acelera. Pero no te des dos dedos, te meto la mano entera. Sí, dice que mete la mano entera. ¡Qué buenas rimas, Kaiser! Le estás dando buena escuela. ¿Por qué no mejor compites con él? Porque quiero rimas duras que representen nivel. No estás nombrando a todos raperos porque quedas como fan. Si a mí me enseñó Kaiser, a ti te enseñó Adrián. Estúpido, te gano. ¿Por qué no me pusieron a batallar con Arcano? Mira que lo hago, te pusieron con Arcano. Tienes razón, a él también le gustan las rimas de Lano. Por eso es que lo hago con la rima. Y qué tragedia, que a mí no te inventó nadie, ni siquiera enciclopedia. Sinceramente, no me gusta en freestyle hablar de cosas anales porque considero que son cosas homosexuales. Espera cuando rapea, dice palabras especiales. Pero los mexicanos no llevan chance en los instrumentales. No llevan chance en los instrumentales, te permito. Venezuela contra México, yo soy el pecatito. Voy a meterte un golazo. Que hasta el público de Chile va a gritar, ¡San Pompazo! Mira hermano, usted a mí no me va a ganar. Porque aquí yo soy el campeón internacional. Maldito, tú eres el chicharito, chiquitico. Y yo te hago un gol muy criminal como Arturo Vidal. Sí, mira, dice que es internacional. Luego tiene que hablar, decir el Arturo Vidal. ¿Cómo te atreves a decirte que es internacional? Si ni siquiera tienes huevos para ir a la nacional. Mira, ¿sabes por qué yo lo voy a la nacional? Porque toditos es tan claro que me la voy a ganar. Tengo un hijo que mantener, tengo cosas que trabajar. Yo sí soy un buen artista, tengo un disco que grabar. Mira cómo pongo la rima y bastardo. ¿Viste cómo en mi show todas las manos levantaron? Cuando yo llegué es muy fácil mencionarlo. Pero lo difícil a Capella es demostrarlo. El cierre de Pela, amigo. ¡Qué buenas batallas, bro! ¡Qué buenas batallas, amigo! Estas batallas para verlas miles de veces, bro. Miles de veces, miles. Ya no me importa quién ganó igual. Es más, de hecho, ni me acuerdo quién ganó. ¡Muchachos! ¡Hace que nada! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para los dos! ¡Fuerte aplauso! ¡Qué batallón, bro! ¡Fuerte aplauso para los dos! ¡Fuerte aplauso para los dos! ¡Chile hizo posible esto! ¡Histórica competencia de freestyle! ¡Fuerte aplauso! ¡Fue terrible, bro! ¡Clan versus Jair! ¡Es verdad! ¡Batallón fue! ¿Quién a día ha ganado? ¡El Pela! ¡Batalla para el Pela! ¡Amigo! ¡Qué grande, Mauro! ¡Fuerte aplauso para los dos! ¡Fuerte aplauso para los dos! ¡Fuerte aplauso para los dos! ¡Fuerte aplauso para los dos!